Confirmar el tema de los nombres, sí, en efecto, los números en color rosa y después les cuento. Aqueloba, Aqueloba, tira gol. Por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, que bien la resuelve Aqueloba. Sí, darle el mérito, evidentemente, tanto al Totina Amarilla con la asistencia que es muy buena y después... Pero después se fue asentando y no solamente te da esa dinámica, recuperación, muy buena primera salida, sino además el colombiano le ha alcanzado para conseguir grandes goles como aquel de Puebla en esta misma cancha. Chaicedo, buena recepción, no sé si está en fuera de lugar. El toque para el Vallarta, aquí la tiene Jorge Guzmán, el centro pasado. ¡Remote, gol! ¡Gol! Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Levantando la mano para venir con el centro, aquí al manchón penal, el remate en la pelota de arriba. ¡Gol! En el torneo, gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Nuevamente la pelota detenida como sucedió en el primero de los goles en esta misma cancha frente al cuadro de Puebla. Hasta los 9 nos vamos a ir y a ver si no termina esto aquí. ¡El tiro, gol! Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Sí, su primer partido del torneo de Carlos Acevedo, ya lo extrañaban. Allá viene el tiro, ¡gol! ¡Gol de Santos! Por México, un gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, lo gana Santos Ricardo Peláez. Sí, pues sí. Podría ser, acá viene Kevin, mete centro a Henry. ¡Henry, gol de la América! ¡Gol! Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías, a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, golazo de Henry Richard. Sí, lo que mencionábamos, más adelantado Kevin. A los jugadores ofensivos, así que será muy importante ver la manera como pasa la pelota por los pies de Aquino. Quiñones escapa, Quiñones en el área, Quiñones todavía, ¡gol remate! ¡Gol de la América! Y apareció Cabecita. Es un gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. No, bueno, el trazo es perfecto por parte de Fidalgo, se percanta. Y el acompañamiento de Cabecita, ¿no? Claro. Siempre es importante no dejarlo ya, mi compañero va solo, no, yo voy al área porque se da la posibilidad de un rebote y ahí estaba donde tenía que estar. Sí, y acá viene Harold, ¡preciado gol! Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Richard. Sí, rápido, rápido la respuesta. Quiñones perfilado. Mete tiro, ¡gol! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Por nada, voy, por nada. Es un centro con las manos. La tiene aquí, no. Encontró a Emerson. ¡Le pegó! ¡Golazo! 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 Es un gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Golazo Ricardo Peláez! Sí, tenía que metan un gol normal, por favor. El que sigue, que sea un gol normal, es puros golazos. Fíjate que la recepción le queda muy corta o muy pegada al pie. El rebote lo gana Kevin y lo juega para Jona Dos Santos. Y Jona también encuentra Fuentes y Fuentes con Bryant. Allá va por él Cervantes. El toque para Jona. Sigue Dos Santos. Encuentra Quiñones. Ahí está el toque para Zendejas. Richard iba a tirar y hizo la pinta. ¡Zendejas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de la mente! Un gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Marc Rosas! Pues primero que nada, felicitarte por tu extraordinaria narración y pasión, mi querido Raúl. Y está tirado de plano contra una banda en los últimos minutos, Guiñac. Y en el centro, la está prendiendo y anota un golazo. ¡Antuna! Es un gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Marc Rosas! Además, el servicio de Rotondi es muy bueno. Picadito para la llegada de algún compañero. Aquí la vemos. Y lo de Antuna me parece... Realizando un buen trabajo en un partido que ha sido intenso, pero muy limpio. A pesar de las tres amarillas, el encuentro en general ha sido limpio. Jugado con mucha lealtad. El regreso del Titán es equivocado. La tiene Guiñac. ¡La tiene Guiñac! ¡Gol! Por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Es un golazo en la definición, ¿no? Porque sí aprovecha un gran error, pero aquí lo vemos. Prácticamente no tenía ángulo. Se saca con ese toque agudiño que queda totalmente vendido. No puede hacer absolutamente nada por la mala sesión. Última posibilidad. Esa miradita de Guiñac, ¿sabes a dónde va, no? Pues sí, al ángulo. Está preparado André Pierre Guiñac. Buscando el gol 197 con Tigres. La gente lo empuja con la mirada desde la tribuna. Viene Guiñac. La dejó para Carioca. ¡El disparo! ¡Gol! La metralleta de Carioca. Gol por México. Gol por la salud. Que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Les dije que no terminaba. Uno por uno. Malcrosa. Con sensación de peligro. Aquí la controla Maxi en corto. Se pedía una mano. Se apoya con Romo. El balón para Funes Mori. Otra vez con Luis. Dejando el esférico de manera retrasada. Le queda Poncho. Saca el zurdazo. Gol de Rayados. Gol. Gol. La oportunidad para el disparo que se va al fondo. Gol por México. Gol por la salud. Que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Caro. Como bien lo dices, lo fueron tejiendo y la manera en que... La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.